Bienvenidos señoras y señores a un nuevo episodio de Super Estrellas de la Lucha TV Hoy, en el torneo, toca enfrentarse Maskedman 4 vs Super Freak Espero que tengan listos los pochoclos, porque esta lucha comienza ahora Acá tenemos, señoras y señores Así que sí, que enriquece la fiesta, porque aquí entra Super Freak Y de su oponente, del grupo de los enmascarados Llega el cuadrilátero Maskedman 4 Empieza la lucha, el árbitro pone, prepara a los luchadores Y hace sonar la campana Super Freak Con su energía contagiosa, como siempre Maskedman, que va Va para el estrecho de mano Oh, revés Hermoso, revés de parte de Maskedman 4 El Super Freak trata de quejarse con el árbitro, pero a luchar se ha dicho Que comience la violencia Que comience Ahí empieza Los agarres Oh, va por el brazo Maskedman 4 La diferencia de estatura No evita que Maskedman haga sus movimientos Y ya está Super Freak Y ya está en las cuerdas, en peligro Maskedman Lo separa de las cuerdas para que no se pueda salvar Y miren, ya va por la sumisión rápida El árbitro pregunta si Freak se rinde No se da por vencido Pero ya se levanta enseguida Acá es cuando entra la diferencia de fuerzas Maskedman lo lanza por el aire Caen los dos Y ahora Freak con la ventaja Va por el azo Oh, esquiva Oh, en esta lucha podemos ver que se ponen a prueba Hoy es fuerza contra velocidad Oh, miren esa patada directo Entre el pecho y la mandíbula Y va por la cuenta, pero no Va en dos La cuenta en dos La cuenta en dos A Freak no le importa Freak está con las pilas bien puestas Luego del sopapo del principio Llama al público Que lo alienta con todo Oh, otra patada Y miren como se la clava el enmascarado Es un momento de que venga uno de los milagros de Adriel Para Maskedman 4 Porque está en super problemas Se tira Oh, el Maskedman que lo esperó con una patada al estómago Oh No, no, no Enganchó feo Es el momento que esperaba Lo lanza Super Freak Lo lanza el gigante Y miren esto Una corrida de Bulldog El público abuchea al enmascarado Que logró Estar de vuelta en la lucha Oh, machetazo con la pierna Y va por la cuenta Pero sale Super Freak en dos Cuenta en dos Cuenta en dos, cuenta en dos Si bien el enmascarado se recuperó No le va a ser fácil hacerle una cuenta en tres Al gigante De vuelta va por la sumisión al cuello Super Freak que no se da por vencido El árbitro que lo controla No señores, no se da por vencido Freak todavía tiene energías para esta contienda Le da un codazo Otro codazo con toda la energía Ahora Miren como esquiva Más que el man Oh, Más que el man Que parecía que iba a ser un truco Pero que hace Freak Oh, miren eso Miren eso No, no, no desde ahí No desde ahí No, 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 no Está en peligro Oh Por dios Uno Dos Tres Y se terminó todo para Más que el man Cuatro Su vencedor El ganador Super Freak Si señores Impresionante Super Freak Pasa a la siguiente fase El árbitro Saluda al ganador de esta lucha contienda Si señores Y bueno damas y caballeros Ya tenemos La lucha Tenemos la cartelera para la semana que viene Porque se enfrentarán Luka el surdo Stella Contra Roman Sakunai No se lo vayan a perder Y los espero la próxima semana Hasta luego Quiero Señor Más Tres 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 Tres